El Ministerio del Interior justificó el impedimento del ingreso a la activista política venezolana Lilian Tintori por inconsistencias entre la visa de turista y actividades porcelitistas. Pasado el mediodía de este miércoles en rueda de prensa, el ministro del Interior encargado Diego Fuentes dio una rueda de prensa en la que se explicó las razones para impedir el ingreso al país de la activista política venezolana Lilian Tintori. El funcionario indicó que intentaba ingresar a Ecuador con una visa de turista para realizar proselitismo político. Que para realizar dentro de lo que corresponde la normativa vigente cualquier tipo de actividad que no corresponda a una acción o a una visita turística al país se requiere coordinar, ramitar y obtener cualquiera de las visas que establece la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El ministro Fuentes citó el artículo 49 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana que señala Las personas visitantes temporales en el Ecuador no podrán inmiscuirse en asuntos de política interna. Asimismo rechazó una supuesta violación a sus derechos humanos. Ha generado un incidente en los puntos migratorios aseverando que existe una determinada política del Gobierno Nacional del Ecuador que la rechazamos, una política de vulnerar sus derechos humanos o vulnerar sus garantías o su calidad de ciudadana extranjera intentando visitar el Ecuador. El ministro Fuentes añadió que se procedió a la inadmisión amparados además en el artículo 136 de la misma normativa. Venía desde Miami para que tome y aborde un vuelo lo más pronto posible para que pueda tramitar la visa correspondiente. También criticó a Lazo por insinuar que el Gobierno violó los derechos de Tintori. Exhibió recordes de prensa de 1999 en los que se informó que Lazo como gobernador del Guayes en la presidencia de Yamil Maguad expulsó a un ciudadano venezolano opositor al régimen. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias.